¿Qué es la primera línea de los bogotanos? Y resultó que era verdad. Hay que escuchar. Adelante la primera línea del metro, por supuesto, la segunda que usted está impulsando, pero otra cosa es la corrupción y le pido a la Fiscalía General de la Nación que muestre resultados. Y el gabinete tiene varias tareas pendientes. No pierdan tiempo en dedicarse a defender lo que hemos defendido con coherencia todo el tiempo, la primera línea del metro.